En el día de hoy, Waldemar Rivera, quien es miembro del Movimiento Laboral de Empleados Municipales, 13 Valientes más 1, en representación de sus demás compañeros, le hizo un llamado a la alcaldesa de Ponce. Nos hemos dado cita aquí en la plaza pública para solicitarle la renuncia a la señora alcaldesa, ya que ha sido una mala administradora. Waldemar Rivera nos dijo que no entiende cómo es posible que la alcaldesa no pueda cancelar los contratos millonarios que le tiene a su relacionista pública y auditores externos, en el que según Rivera se gastan más de un millón de dólares. Se le cuestionó al presidente de la legislatura municipal, Rafael Mateus, sobre este tema y esto fue lo que trascendió. Lo que se gasta en contrato del municipio no llega a un 1% del presupuesto total. Ellos dan la impresión de que hay 500 mil dólares en contrato y realmente mucho de eso es un trabajo de órdenes de compra, donde se hacen contratos porque el municipio prácticamente de todos los países va a hacer contratos. Según Rivera, la alcaldesa no está cumpliendo con su deber ministerial, ya que hace nueve años los tiene en reducción de jornada laboral. De esos nueve años, cinco han sido en un 50% llevándonos a la miseria económica a las familias ponceñas trabajadoras. Por su parte, Mateo indicó que desde ese entonces el municipio ha trabajado con un ingreso más bajo. Desde el 2009, de un presupuesto de 116 millones, vamos por 82 millones, 32 millones menos de presupuesto. Los ingresos han bajado en los últimos años, en el último año, en 10 millones y los gastos impuestos son 4 millones. Adicional a esto, Mateo añadió que el 47% del presupuesto del municipio se emplea en nóminas. Un 30% de empleados que se le han reducido la jornada laboral son aproximadamente sobre más de 700 empleados, porque hay que contar los que están a 20 horas y los que están a 30. Le preguntamos a Waldemar Rivera si le ha presentado alguna propuesta al municipio sobre este asunto y nos dijo que ese no es su deber. A nosotros no nos corresponde presentar propuestas porque, como dije ya, para eso hay empleados de confianza de ella que ganan 70 mil, 80 mil dólares, que están sentados en esos escritorios que no han sido diligentes en buscar la manera en cómo devolvernos la jornada laboral. Para Noticias Vuelo 12, Michael Roldán y Nidia González. Noticias Vuelo 12, Michael Roldán y Nidia González.